Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y al nuevo Jera, soy Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Bueno, señores, otra pelea que también les dije. Vicente es el hombre y tengo que admitir una cosa. Cuando salió en el primer minuto de esa manera tan agresiva, dije caramba, a lo mejor las cosas han cambiado. A lo mejor francamente el chip de la agresividad lo apretó Tyron Wookley. Tal vez ese sentido de urgencia, saber que posiblemente el fin de su carrera estaba tocando la puerta, ha obrado algo importante para Tyron Wookley. Pero Wookley lo agotó todo. Todo en ese intento de takedown, en ese intento de utilizar la lucha donde alguna vez fue tan eficiente y que le permitió ser campeón del peso welter. Estamos hablando de un Tyron Wookley que trató por todos los medios de terminar con esto rápido y de utilizar la lucha porque él sabía que Vicente en el striking es de los mejores. Y él llevó ese sentimiento de que voy a matar rápido. Pero no es tan fácil. No es tan fácil contra un guerrero de élite como Vicente Luque, un hombre que ha avanzado enormemente y que con esta victoria, con esta victoria se adelanta enorme en el ranking. Yo quiero ver cuando sacan el ranking ahora a dónde van a poner a Vicente Luque. Un hombre que francamente ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y que ahora está teniendo la gran victoria que buscaba. Y tal vez no sea tan importante como dos años atrás. Dos años atrás cuando Tyron Wookley era todavía un hombre muy respetado en la UFC. Hoy no es que no sea respetado. A un hombre que fue campeón y un gran campeón hay que respetarlo siempre. Pero estamos viendo un cascarón de lo que fue. Estamos viendo una sombra de algo que fue grandioso. Estamos viendo, pienso yo, el final de The Chosen One. ¿A dónde va de aquí? ¿Cuál es el futuro de este hombre? Yo creo que no hay más camino. Yo creo que se acaba. Yo creo que estamos viendo ya el final de Tyron Wookley. Tyron Wookley puede continuar peleando en la UFC. Puede continuar haciendo cosas en la UFC. Pero tiene que saber que ya no va a ser ni por la misma plata, ni con el mismo relieve, ni con los mismos nombres. Yo creo que esta pelea sella la salida de Tyron Wookley de la élite. Aquello que vimos contra Kamaru Osman y después contra Gilbert Bones, finalmente contra Colby Covington, hoy lo demuestra una vez más Vicente Luque. Tyron Wookley ya no es de élite. Ya Tyron Wookley no tiene las herramientas, no tiene los argumentos para hacernos creer que todavía es capaz de hacer un regreso. Si esa oportunidad existía, después de esta actuación queda finalizada. En el caso de Vicente Luque, su estrella crece más todavía. Su estrella brilla más y vamos a ver contra quién lo ponen ahora. Yo creo que ha demostrado que está listo para cosas grandes Vicente Luque, que merece una oportunidad de adentrarse en el ranking y de aceptar retos superiores. Más allá de que Tyron Wookley no es lo que fue en algún momento, yo creo que vencer a un ex campeón del mundo tiene cierto mérito, tiene cierta importancia. Y así como vencer a Tyron Wookley le sirvió a Gilbert Bones para pelear por el título del mundo, yo creo que esta victoria debe servirle a Vicente Luque como algo importante para seguir creciendo en la clasificación de la UFC. Este es un hombre que yo he venido siguiendo su carrera y me gusta mucho lo que veo de Vicente Luque. Me gusta mucho la fortaleza que tiene, me gusta mucho la forma en que combina, me gusta mucho la forma en que aguanta los golpes. Es un hombre que creo que tiene resistencia y del cual todavía no hemos visto lo mejor. Creo que todavía hay espacio para crecer en Vicente Luque y esta victoria sobre Tyron Wookley así lo ratifica. En el caso de Wookley tiene que pensar bien qué es lo que quiere. ¿Quiere mantenerse como un hombre que sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo o tal vez ganando contra un mediocre que no está ni siquiera en el ranking y que no significaría nada en su carrera? Se han dado muy pocos casos de gente que ya, muy veteranos han vuelto y han logrado algo importante. Pero yo no veo, yo lo que no veo en Wookley no es la victoria, es la forma en que pierde. No es la derrota, es cómo transita por ella. Y hoy a Wookley se le acabó todo muy rápido. ¿Dónde entrenó? ¿Qué tipo de cardio hizo? ¿Cómo se preparó para esta pelea sabiendo que era tan importante para él? Hoy no exhibió nada porque incluso en ese intento de takedown se quedó a medias. Y cuando quiso pegar, muchos golpes se quedaron en la guardia de Luque o no hicieron el daño que él esperaba. Golpes que en otro momento hubieran derribado a cualquiera, pero que en esta vez ya no llevaban potencia. Así que si no es el final efectivo, es el final virtual. Es el final de un hombre que fue magno en este deporte, pero que hoy debe decir adiós. Debe decir adiós y no para irse a Bellator, ni para irse a PFL, ni para irse a otras de esas compañías por ahí regionales que dan peleas. No, debe irse a ser maestro, a continuar con otra parte de su vida, a hacer algo diferente. Porque en la UFC, Tyron Wugley no tiene nada, absolutamente nada que hacer. Vicente Luque, por el contrario, yo quiero ver qué es lo que viene para él. Pero debe ser algo realmente importante. ¿Qué te pareció la pelea? ¿Crees tú que también este es el final de Tyron Wugley? ¿A dónde puede llegar Vicente Luque? Dame tu opinión. Déjamelo saber aquí, en Cerebron Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Bendiciones.